Bueno y en los premios, los cuartos premios del Caminante, una artista singular, una querida amiga nuestra, María José Santiago, siempre colaborando con todos. El otro día en Tierra de Hombre y hoy aquí, también apoyando lo que es el turismo de Andalucía. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿de dónde vienes de trabajar? Uy, mira, vengo de ensayar toda la tarde con mi banda, porque, bueno, para los conciertos de verano, pero el más próximo es el 15 de octubre que nos va... Uy, de octubre, perdón, de julio. Estaba pensando en octubre porque en septiembre, si Dios quiere, en esta casa, aquí en este patio, daré un concierto también. El día 15 de julio, si Dios quiere, estaré en Marruecos, en el Festival de la Alegría, en Shawé, y venía de ensayar con mi banda. O sea, terminé de ensayar y vine para acá. Es un día importante para las mujeres y los hombres andaluces, porque se han dado cuatro premios importantes, uno en Casares, en una finca preciosa, otro ha sido Bajo Juan Roble, otro ha sido Al Avianal, de Flamenco, tan magníficamente llevado, y otro, Avesana, que es un restaurante, un tapeo de allí de Utrera magnífico. Antíástico, sí. ¿Y aquí en familia? Pues la verdad es que sí. Yo creo que el turismo, como bien ha dicho el consejero, el turismo es parte de... Es parte, no, es una parte muy importante de Andalucía, porque Andalucía vive del turismo. Entonces esto hay que cuidarlo mucho, que cuando vengan la gente, los forasteros, digamos, que vengan preguntando por una calle, que lo cojamos si podemos de la mano y lo llevemos al sitio, que se bañan de aquí con un buen sabor de boca, porque el turismo deja mucho dinerito y eso es de lo que prácticamente se vive en Andalucía. Pues yo sé, el pueblo sevillano ha vuelto sus raíces y ha vuelto a ser acogedor. Hubo un tiempo de botines, un tiempo de mala forma, y hoy, gracias a Dios, la gente con la educación que tiene es una bandera con nuestra tierra. Es que es necesario, es muy importante, de verdad, que sobre todo, yo creo que desde los colegios deberían de concienciar a los niños a cuidar y a mimar al turismo, a cuidar a las personas que vienen de fuera y decirles, esta es mi calle, esta es mi barrio, esto es Sevilla, o esto es Herés, o esto es Cádiz, o esto es Córdoba, porque es que tenemos, es que tenemos un tesoro, Andalucía entera es un tesoro, entonces eso hay que cuidarlo. Un tesoro, María José Santiago, porque hay que verlo desde los días en el Cruz Saudín, cómo partió la pana y todo el público a su alrededor. La verdad es que yo le estoy muy agradecida, pero sí, fue algo, hombre, porque en un sitio al aire libre, con copas, ya todo el mundo, con una barra a cada lateral del escenario, la verdad es que no es fácil de cantar, y la verdad es que no me esperaba esa reacción del público de dos canciones que íbamos a cantar cada artista, que yo cantara cuatro, ¿no? Y fue un ánime, porque fue algo, bueno, yo creo que una noche mágica. Bueno, bueno, hay que decir que hoy día la escucha la gente mucho cantar, pero el directo que tiene de flamenco, de compas de Santiago, con las palmitas de San Miguel, eso es punto y aparte. Claro, es que mira, cuando a mí me dice el público, ¡ay, yo sí, yo te he visto! Digo, ¿dónde me has visto? ¿En la tele? No me has visto. ¿No me has visto? Yo soy una artista de directo, ya me lo decía Lola Flores, me decía, tú eres una, y Antonio, el bailarín, cuando yo empezaba, decía, pero sobre todo Lola, ¿no? Dice, tú tienes algo muy importante, niña, tú traspasas la batería. Por eso cuando a mí me ven en televisión, yo prefiero incluso a veces no salir en la televisión, porque no me favorece mucho, porque en televisión a veces se cantan playback, otras veces, por ejemplo, la copla se canta en directo, ¿no? Pero no, no, a mí me tienen que ver en vivo y en directo, que es donde yo tengo mi esencia, donde yo doy todo lo que es María José Santiago. Y bueno, y la noche del Saudí, bueno, pues, el público dijo, sí. Hay que ver cuando los interés son tan grandes, yo solamente he visto después de irse nuestra gran Lola, dos personas que son capaces de cubrir ese escenario tantos metros cuadrados, una eres tú y otra es María de la Colina. Bueno, mi María de la Colina, que no se puede aguantar. Como chica y como se levanta en ese escenario, y es que lo parte. Es que eso no se puede aguantar, porque María es una de las cantadoras, porque es cantadora, no es cantante, es más pura, y para mí un número uno es la sevillana. Como canta esa María de la sevillana, ya no se puede aguantar. Es que la parte, es que... Y la rompe. Sí, 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 y la rompe, y además, ¿cómo se mueve en ese escenario? Lo mismo que tú, que es que sobra escenario. Falta escenario. Es que no se ve el escenario, porque estáis ustedes. Sobra el escenario y falta escenario. No me importa los metros que tenga, porque cuando empecéis a andar por él, lo harto de él, la gente os siguen con la vista y entonces no miran el escenario, ¿no? Eso es como cuando le dijo Florencio Quintero, cuando pasa la bacarena, dice que toquilla es más bonita, y le dijo que pena, que la gente la vaya a ver la toquilla, la gente va a ver la cara de la Virgen. De la cara de la Virgen, claro. Así que, es verdad, es verdad. Hay cosas que son muy sevillanas. Bueno María José, toda la suerte del mundo, cuando cruces el charco y te vayas para allá, para esa tierra querida de Marruecos, que tengas toda la suerte del mundo, que el andalucí, y los pianos, y las guitarras, y las juzlas, y los violines suenen de allí diferentes. Muchas gracias, la verdad es que llevo un gran equipo de músicos, de coros, y yo pienso que va a ser un festival maravilloso. Bueno, pues, ¿acuerdan ustedes de este entorno? Bueno, porque en este entorno, si Dios quiere, ya en septiembre vendrá María a dar un concierto para muy poca gente, que son los que caben aquí. ¿400? Pero serán los elegidos, y después lo verán, bueno, a través de televisión, pero el directo es el directo. El directo es el directo, sí que es verdad. Pues mucha suerte, y que tengas, sobre todo, toda la fortuna de conseguir todas las ganas del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, María. A ti. A ti. A ti. A ti.